Para comprender mejor el mecanismo del tema del marketing digital es fundamental que comprendamos qué cosa significa el marketing tradicional, el marketing normal. ¿Por qué? Porque nuestra mente aprende mucho más rápido si logra comparar cosas. Y terminada la explicación se darán cuenta que tengo razón. Ahora, sin tocar el tema del marketing digital, veamos rápidamente cómo se hacía el famoso marketing tradicional. Marketing tradicional normalmente se hacía cuando un emprendedor tenía una tienda. Aquí he diseñado una tienda, una tienda que podría ser una peluquería, podría ser un restaurante, podría ser una tienda de zapatillas, podría ser un consultorio también. Un lugar físico donde los clientes pudiesen comprar o recibir la información del experto. Pero para que esta tienda funcione, para que genere ventas, lógicamente necesitamos de hacer acciones. Por ejemplo, muchísimas veces el emprendedor antes de abrir una tienda buscaba una ubicación específica. Porque buscaba esto, ¿no? Tráfico de personas, tránsito de personas. Es por eso que hoy está, por ejemplo, muy de moda el de abrir tiendas dentro de los centros comerciales. ¿Por qué? Simplemente, no porque el alquiler cueste barato. Simplemente porque dentro de un centro comercial te garantizas cuanto menos un poco más de tráfico de personas, que es lo que te interesa, ¿no? Si hay mucha gente que pasa por delante, aumento la probabilidad de que algunas personas entren finalmente a comprar en la tienda. Entonces, una de las cosas que se hacía normalmente o que se hace es buscar una ubicación estratégica. Segunda cosa que se hace normalmente en el marketing tradicional es el famoso boca a boca, ¿no? Mejor dicho, es cuando doy una atención al cliente tan buena, ¿no? Le doy una atención realmente óptima. Lo dejo más que satisfecho y espero que esta atención realmente optimal genere en este cliente que de repente lo cuente a otra persona. Lo diga de repente a un amigo, lo diga de repente a un pariente, a un familiar, a su esposo, a su esposa, a su hermana, ¿no? Y que difunda su experiencia de compra en tu tienda y te traiga más personas. El problema, pero, de este tipo de marketing, del boca a boca, es que muchas veces no logramos medir esto. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Tenemos una tienda, podemos utilizar el tránsito de personas con una ubicación estratégica. Lógicamente, más es central el punto de venta o más está en una zona donde hay más tráfico y más te cuesta, ¿no? O podemos utilizar el boca a boca, que es cuando el cliente habla bien de nosotros, pero no tenemos el control. O, en alternativa, podemos hacer la famosa publicidad tradicional, que de repente quien tiene una tienda hace, ¿no? Por ejemplo, el de alquilar carteles publicitarios o el de comprar o hacer volanteo o hacer el anuncio en el periódico o hacer un anuncio de repente en la radio de la zona. Son acciones de marketing tradicional que tienen, lamentablemente, la gran problemática que no son medibles. Tienes que saber que tengo muchísimos estudiantes y muchísimos de ellos hacían publicidad tradicional. Y a la pregunta, ¿cuántos clientes te ha dado esa publicidad en la radio? ¿O cuántos clientes te ha traído ese anuncio en televisión? No tenían respuesta. ¿Por qué me decían? No lo sé. Y a la pregunta, ¿y cómo piensas que esta acción haya sido inteligente si no sabes medirlo? Pues, no, la respuesta casi siempre, no se puede medir esto. La respuesta es sí, con el marketing digital. Porque todo aquello que harás en redes sociales, puedes medirlo. Ya sabes perfectamente cuántas personas han visto tu anuncio, sabes perfectamente cuántas personas han hecho clic en tu anuncio, cuántas personas finalmente han comprado tu producto. Conojo también mucha gente que no hace nada. Me dice, Arturo, no vendo. ¿Qué cosa estás haciendo para atraer clientes a la tienda? Nada, estoy esperando que lleguen por su cuenta. Y no funciona en esta forma, ¿no? Entonces, quien hace un marketing tradicional utiliza estos medios. Quien está un poquito más avanzado, ¿qué cosa hace? Pues, da al cliente, en el momento que hace una compra, un regalito con el objetivo de que el cliente les deje sus datos. Algo que me permita, ¿de qué cosa? De ponerlo dentro de una lista, ¿ok? Dentro de una cartera de clientes, lista que me permitirá de poder recontactar a este cliente sucesivamente para invitarlo nuevamente a la tienda. Esta operación me permite de poder generar constantemente ventas sin necesidad de utilizar publicidad tradicional que cuesta, lógicamente. Esto es lo que era el marketing tradicional, que es lo que de repente muchos de ustedes todavía está haciendo. Con resultados, lamentablemente, en estos momentos, estoy hablando, bastante escasos. No porque no funcionen, simplemente porque en este momento histórico, la atención de las personas, ¿ok? Está aquí, en las redes sociales, está en internet. Marketing tradicional, marketing digital, ¿qué cosa cambia? El proceso es muy similar, pero cambian los medios. Ahora veremos. Quien hace marketing digital normalmente tiene, aquí también, una tienda. No de repente física, una tienda online. Que también puede ser uno que tenga una tienda física y también abre su tienda online. Y tiene que aplicar el marketing digital. Que significa que si tengo una tienda online, un e-commerce, como dicen los americanos, ¿ok? Para poder llevar gente a la tienda online, no puedo, lógicamente, utilizar el tránsito. No puedo utilizar, lógicamente, el boca a boca, porque nadie me conoce, ¿ok? Y tampoco la publicidad tradicional, porque no es medible. Para hacer esto, ¿qué os hago? Para traer gente a la tienda online, pues, creo un anuncio. Creo un anuncio publicitario. Aquí está, he diseñado un imán, ¿no? Un anuncio que atraiga la atención. En el taller veremos cuáles son los pasos precisos para crear un anuncio atrayente, ¿ok? En este video, en este tip, no te puedo compartir esto. Pero es importante que comprendas que para poder llevar tráfico por internet a tu tienda online, tenemos obligatoriamente que tener un anuncio. Un anuncio que disparamos en las redes sociales, que están más de moda en este momento. Donde está tu cliente, yo que he puesto, por ejemplo, Facebook, la F de Facebook, que seguramente tu cliente está en Facebook, a menos que tengas público muy joven, 15, 20 años. Si no, tu gente está en Facebook, o está en Instagram, o está en YouTube. Cualquier sea estos medios, tienes que crear un anuncio y utilizar estas plataformas para llevar tráfico hacia tu anuncio, y a través de este anuncio, llevar tráfico a tu tienda online. Ahora, cuando el cliente tienda online, o puede ser una página de venta, puede ser un anuncio de un producto específico, la cosa importante es que es un lugar donde el cliente pueda comprar. Aquí te he diseñado el carrito, ¿no? De compra. Cuando el cliente llega finalmente a la tienda online, a la página de venta de tu producto, o de un servicio también, porque el marketing digital se aplica así a productos que a servicios, pues a este punto el cliente o compra o no compra. Si compra, llega a tu lista. Igualmente, acá es un poquito más fácil, porque no tienes que pedirle nada muchas veces. El hecho de que el cliente compre por internet lo obliga a poner sus datos, ¿no? De la tarjeta de crédito o de la transferencia bancaria. Tienes ya sus datos, no tienes que obligatoriamente pedirlo. Entonces, no hay regalito acá. Inmediatamente, a través de la compra, tienes su contacto y lo pones en su lista, ¿ok? Lista que te servirá para qué cosa? Para proponerle más productos. Arturo, ¿y si no compra? Pues si no compra, no hay problema. ¿Por qué? Porque le aplicas lo que se llama el remarketing. Mejor dicho, si como pondrás en tu tienda online un código, un pixel se dice, no un pixel de Facebook, ¿qué cosa hace? El cliente que llega a la página de compra y no compra, se incorpore en automático en una lista, ¿ok? Que tú utilizas para mostrarle nuevamente otro anuncio publicitario, ¿no? Aquí también hay otro imáncito. Remarketing se llama esta técnica. Y le represento nuevamente una publicidad que lo lleva nuevamente a la tienda online. Esta acción de remarketing es una cosa muy utilizada para quien vende por internet. ¿Por qué? Porque tienes que saber que el porcentaje de personas que compran de inmediato, o sea, apenas llegan a la tienda online, es solamente del 3 barra 4 por ciento. Y te hablo ya de un porcentaje muy alto, ¿eh? Significa que de cada 100 personas que a través de tu anuncio en redes sociales llega a tu tienda online, solamente 3 barra 4 personas, cuando tu anuncio está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho, compran de inmediato. Todas las demás compras vienen ejecutadas a través del remarketing. ¿Por qué esto? Porque siendo a través de internet el anuncio, a través de redes sociales, las personas cuando llegan a tu tienda online muchas veces no están en las condiciones de poder hacer la compra. De repente están manejando el automóvil, de repente están esperando, no sé, la cita con el doctor, ¿no? Están haciendo muchísimas cosas y en ese momento no tienen el tiempo ni la atención mental de sacar la tarjeta de crédito, pagarte mil cosas, ¿no? Entonces, si no les representas, no los persigues con el retargeting, esas personas no regresan nunca más. Por este motivo, cuando hablo con mis estudiantes y analizamos los datos de las ventas por internet, es curioso que este porcentaje se mantiene siempre vivo. Mejor dicho, Arturo, hemos hecho 100 ventas, pero solamente 3, 4 han comprado de inmediato. Todas las demás ventas, esas 96, 97 ventas, se han realizado después con el remarketing. A la segunda, tercera, cuarta, quinta presentación de la publicidad que los ha llevado nuevamente a la tienda online. ¿Qué es el marketing digital? Es el marketing que se ha hecho siempre, el tradicional, simplemente utilizando las redes sociales. Y es por eso que soy bien claro sobre este punto y trato siempre de pasarte a este concepto, que el marketing es el mismo. Lo que cambia de repente son los medios, las plataformas que utilizamos para generar tráfico calificado. ¿Ok? Porque de este anuncio depende mucho si llega un curioso o si llega una persona que ya está comprando el producto, que está interesada en el producto. Entonces, el proceso de compra es mucho más fácil. Pero como puedes ver, el marketing digital no es otra cosa que el tradicional, un poquito más moderno.